Cuéntame, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Ya me habías marcado tú? No, es la primera ocasión que yo te marco. Ah, ok. Sí, quería ver eso de inversiones en petróleo y todo ese rollo. Me hablaron de Oil Profile, no sé si es lo mismo. Mira, tengo aquí registrado que la única persona que te ha marcado es una asesora mía, se llama Carla Torres. Ah, ella comentó aquí que justamente tú tienes Banjército, trabajas en el gobierno por parte de la Marina. Ajá. Que realmente estás buscando un negocio físico. Me imagino que por la desconfianza o temor a un fraude. Ah, ok, ok. Ajá, claro. Cuéntame realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya pasaste alguna mala experiencia? Pero digo, ¿es de Oil Profit? No. Oil Profit es un activo financiero que se representa como el petróleo mexicano. Eso es Oil Profit, no es una empresa, es un activo. Es un activo que cotiza la bolsa de valores para que tú puedas refugiar tu dinero en este activo. Es vendable. Es que la vez pasada me hablaron que eran de Oil Profil y ya me hicieron todo el movimiento. ¿Invertiste con ellos? Sí, sí, pero no me pidieron todo. Nada más me pidieron 4200. Ajá. ¿Y cuánto ya le ganaste a eso? No, pues no me han hablado. Me dijeron que me iban a marcar, pero como no me dieron ningún número, pues yo tengo que esperar, me imagino. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya tiene ocho días. ¿Y no te han marcado? No, de hecho pensé que eran ustedes. No, ¿ya entregaste documentos, Aquiles? Pues de entregar documentos, pues me dicen que no tienen una oficina ni nada de eso y pues ya me está poniendo que pensar porque pues si no tienes oficina ni nada de eso, pues... Pero si con ustedes es una oficina y todo, pues yo invierto los 800 mil que tengo. ¿What? Ok, mira, está bastante bien. Si tú quieres colocar los 800 mil pesos en tu cuenta de inversión, está bien. Mi recomendación es que ese capital lo puedas diversificar. No sé si has escuchado la expresión que dice, no coloques todos los huevos de la gallina en una sola canasta. ¿Pero tu negocio es seguro? Sí. ¿Entonces estás haciendo que yo dude de tu negocio? No, porque al final del día no vas a probar un negocio directamente iniciando y algo que no conoces con un capital tan elevado. ¿Me estás diciendo que hay que dudar de tu negocio? No, lo que te estoy diciendo es que tú lo puedas probar con un capital solvente y con base a un resultado puedas decidir si vas a colocar más o no. Pero por ejemplo, yo te mandaría los 800 que tengo en el ejército. Vamos a aclarar desde este punto. Tú a mí no me mandas ningún dinero. Yo trabajo directamente con el mercado financiero y la bolsa de valores mexicana e internacional. Un mercado extra bursátil. Me imagino que por lo menos lo has escuchado. Sí. Tú me estás preguntando a mí, pero tú me tienes que aclarar las cosas a mí. Bueno, mira, ¿tú tienes oficinas en central de México o algún estado de la república? Manejamos tres sedes. La primera se ubica aquí en la Ciudad de México, justamente al lado de la Torre Mayor. Al ladito de lo que es la bolsa mexicana de valores internacional. La segunda se ubica en Cali, en Colombia. Y la tercera se ubica al lado del World Trade Center en Nueva York. No, no, no. Pues hazme una cita. Ahora sí, como tú dices, sin poner todos los huevos ahí, pues lo checamos. Pero sí, ya ver que tú me digas, mira, el mercado es así. Lo que tú me preguntaste ahorita, aclarármelo. Si yo tengo alguna vaga idea, tú decírmelo. Pero ya... ¿En una semana? Ajá, en una semana. Aquiles, una semana es demasiado tiempo. ¿Sabes cuánto dinero pierdes tú y cuánto dinero pierdo yo en una semana? Bueno, pues dime hoy o mañana. Yo me voy en avión como quiera. Yo ya no trabajo. ¿Cuántas exactamente? En Tampico, Tamaulipas. ¿Estás en Tamaulipas? Así es. Ok, hagamos algo. Te veo el día de hoy a las 4 de la tarde para poder realizar el proceso de tu inversión. Me entregas documentación, te entrego contrato, hacemos el movimiento de capital de inversión directamente a tu cuenta, lo ves reflejado al momento y empezamos a trabajar el día de hoy. Ok. Estaríamos arrancando con un capital, por lo menos, si tú me mencionas que tienes los 800 mil, un portafolio de 10 mil dólares, que son aproximadamente 180 mil, 190 mil pesos. Ah, ok. Dependiendo del tipo de cambio, cómo se encuentra el día de hoy. ¿Correcto? Ok. Ahora, este capital de los 800 mil, ¿me mencionas que lo manejas en Banjercito o en qué cuenta bancaria lo tienes? Eso es en Banjercito. Ok, perfecto. ¿Qué preguntas tienes, Aquiles? No, ya las preguntas ya te las haría yo allá. Ok. Entonces, te veo el día de hoy a las 4 de la tarde. ¿Me comunico contigo a las 3, que sería prácticamente en 2 horas? No, mándame un número de contacto. Son 45 minutos de aquí a México. Ajá. Mándame un número de contacto. Ok. Porque luego tienen la costumbre de que nosotros no les podemos marcar a ustedes. Sí, al final del día, como te comento, el servicio que tú estás solicitando es algo que tú estás pidiendo. Permíteme, permíteme tantito. No me acuerdas. ¿Qué les dices? No, vale, este... para lo del petróleo. ¿Pero no les he invertido, tú? No, yo ya había invertido, pero es otra... es otra compañía. ¿Qué compañía es? ¿Qué compañía es? Somos 24 Fai. ¿24 Fai? Ajá. Es 24 Fai, abuelo. Pásamelo. Pásamelo. Este, oiga, ¿le puedo pasar a mi abuelo? Claro. Permíteme. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús González. ¿Con quién tengo el gusto? Tienes el gusto con Pancracio. Ajá. Mucho gusto. Oye, ¿qué le estás diciendo a este muchacho? Solamente aclarándole las preguntas del servicio que él solicitó. Ajá. Y por lo que veo, me está mencionando que invirtió en Pemex o petróleo. Sí, ese chamaco es muy pendejo. Mira, el dinero no es de él. El dinero es mío. Sí. Ajá. Pero este chamaco está medio tonto. Este, puede ser de sus facultades mentales porque anduvo en las balaceras y él es retirado. Sí. Ajá. Pero, a ver, espérame, espérame, no voy a hacer más para acá para que no me escuche. Sí, te comento, él es retirado. Este, pero, él está mal de la cabeza. No puede hacer negocios él. Él ya ha depositado y no le contestan. Sí, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero, ¿sabes el por qué no le contestan? No, mira, ese muchacho está mal de la cabeza. Él es mi nieto y yo estoy cuidándolo a él, pero regala mucho dinero y eso no tiene que hacer. Yo por eso lo estoy cuidando. Ahorita lo escuché. Lo escuché que estaba hablando con alguien. Yo me lo figuré. Este, no, pero el muchacho no puede invertir. Entonces, ¿quién va a hacer la inversión en el acción? No, 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 yo menos. No, yo vendo vacas, hijo, yo tengo mis ranchos, yo tengo mis siembras. Además, esas cosas son puras tonteras. ¿Por qué lo dices? Sí, lo del petróleo es pura tontera. Es que mira, ahí es donde radica el punto de quiebre. Permítame tantito, te voy a explicar. Mira, en Facebook y en YouTube hay mucha publicidad de ustedes. Yo no te marco de Oil Pro, pero de petróleo. Bueno, permítame. Y ya el licenciado Andrés Manuel López Obrador ya desmitió todo de ustedes. Sí, que eso no existe. Y pero este chamaco, pejo, está ahí queriendo regalarles dinero. Nomás porque yo tengo cartera abierta con él. Sí, pero mira, ya no sabes gandalla, ya le robaron. Ya, cuélgale la llamada, ya no le estés marcando. Nomás eso te encargo. Yo no le marco de petróleo mexicano. Sí, es la misma pendeja. Mira, nada de eso existe. ¿Qué bases tienes para decir que no existe? Mira, el gobierno ya lo desmintió. No, tú me vas a salir de que es de Amazon, Google y de todas esas jaladas de la bolsa de balones. Ajá. Mira, yo vengo, vendo mis vacas, yo tengo mi dinero, por eso. Entonces, mira, te doy la dirección y vienes aquí a la casa y hacemos negocio. Ese chamaco ya no va a salir ni nada. Por eso, ¿cuál es tu dirección? Mándame un WhatsApp y ahí te lo voy a mandar. No, dices que me vas a decir tu dirección. ¿Cuál es tu dirección? Por eso, te vas a poner así, chamaco, pe... O sea, a mí no me vas a venir aquí. ¿Qué es tu? Por eso, a mí no me vas a venir a andar ni preguntando ni diciendo. Yo te estoy diciendo, te voy a dar la dirección. No, porque quien está buscando esto no soy yo. Entonces, ahí le estás diciendo... ¿Quieres proporcionar tu dirección? Sí o no, si no, para no perder mi tiempo. Le estás diciendo, oye, si no vienes al rato y si vas a perder un día, vas a perder una semana. No, hijo. Claro. No, pues haz negocio. No, pues es que le quieres robar el dinero. Pero yo no soy ni su papá, no soy ni su mamá, como para que le hable bonito. Los negocios son tácitos y son crudos. Si realmente eres una persona de negocio, ¿qué estás acostumbrado a este tipo de tratos? Es que tú eres una ratota. Eso es lo que eres, hijo. Eres una ratota. ¿Sí? Y ya no le estás marcando a este chamaco, pendejo. ¿Oíste? Ajá. Por favor. ¿Y luego? No, y luego ya nomás te encargo. Ya no le marques. Ya, si tú tienes otros negocios afuera, pues hazlos allá afuera, hijo. Es eso. Vuelvo y te repito. Sí, ya, no me importa. No, no me importa. No me importa. No vuelvas a marcar. No vuelvas a marcar. Mira. Tienes mucha hambre, hijo. Tienes mucha hambre. Cuando no tenga con quién marcar o cuando quiera desaburrirme con algún... Fíjate lo que estás diciendo. Tienes mucha hambre. 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 Gracias.